Llevan más de un año esperando poder recuperar sus propiedades, casas y sitios que han sido tomados en el litoral central. Y en medio de la pandemia, este tipo de ilícitos han aumentado. Una realidad que deja en evidencia la desprotección legal que viven estos propietarios que deben enfrentar una batalla para recuperar lo que les pertenece. Carolina Vera con el siguiente reportaje. Esta es la casa. Mira, mira la basura. Mira el pati. Compraron. Tienen que haberla comprada porque nos mandaron a limpiar toda la basura. Sí, estamos botando todo. ¿Verdad cómo era la grande? ¿Ah, sí? Me veía chica. Esta casa en el Quisco, propiedad de una familia de Santiago, no solo fue tomada hace más de un año, ahora incluso quienes se apoderaron de ella están realizando arreglos, contratando trabajadores que llegan, como usted ve, hasta con maquinaria a un terreno que no les pertenece. Por su seguridad, los propietarios hoy prefieren resguardar su identidad. Reacciones de rabia, mucha impotencia, porque finalmente esto, yo creo que no he exagerado decir que es una violación. Es una propiedad que tiene mucho valor sentimental para nosotros. Y nuestra idea es recuperarla. Desde su niñez, Patricio y su familia solían pasar aquí las vacaciones de verano, un lugar plasmado de recuerdos donde vivió su padre hasta sus últimos días. Una casa que estaba completamente amoblada, hoy está en manos de otros que llegaron en plena pandemia. Los vecinos nos cuentan que cambiaron el portón, seguramente cambiaron las chapas, las llaves, y han hecho arreglos sin obviamente ninguna autorización y quizás qué pasa con las cosas que estaban adentro. Fuimos con una integrante de la familia afectada hasta el Quisco. En terreno pudo comprobar lo que ya le adelantaban los vecinos. Aquí la pueden ver con una tapado con madera, cambiado en el color de la casa. Mira, ahí queda un poco del color original. Claramente había gente, mira, hay juguetes de niños, basura. Hola, 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 hola. La veíamos ahora, estaba la luz prendida en la casa. Imagínate, pues si no la pagan ellos, ¿qué les importa? Ante mi pregunta, ¿de quién se hacía responsable si a mí me dejan una deuda de un millón de pesos en servicio o dos millones? Usted es el propietario. Entonces, viven gratis, les pagamos los servicios y no los puedo sacar. ¿Qué hago? Las restricciones de la pandemia les impidieron viajar a El Quisco, apenas supieron de la toma. Por ello debieron esperar varios meses hasta que el propio Patricio llegó a su vivienda exigiendo explicaciones. En su casa había una familia que aseguraba haber hecho un contrato de arriendo con el dueño. Este es el documento. Se lo llevamos a un abogado experto inmobiliario. En cierta forma, ellos eran víctimas. Al mostrarme la foto de la persona que se los arrendó, decían que ellos estaban pagando un arriendo y que no tenían dónde irse. Este es un contrato sumamente escueto, vago. No tiene la identificación de la fecha del pago del arriendo, del canon del arriendo. No tiene garantías, no tiene obligaciones específicas. La ley expresamente señala que se puede arrendar un inmueble ajeno o una cosa ajena. Hablando de una ley que tiene serias dificultades, serios problemas. Es un código civil que viene del año 1800, entonces la legislación debería actualizarse en esa materia. Pese a los obstáculos, iniciaron acciones legales con la ayuda del municipio de El Quisco. Interpusieron una querella en la Fiscalía de San Antonio. Todo apuntaba a una familia como responsables de la toma, pero los últimos antecedentes indican que ellos ya no estarían en la casa. Hoy la propiedad estaría ocupada por una banda delictual que mantiene aterrorizado al sector. Esa casa se la tomaron. Es gente muy peligrosa. Los vecinos dicen que esta banda se ha tomado al menos tres casas en el litoral. La historia se repite con otros propietarios. Esto ha aumentado en tiempos de pandemia, producto de los cordones sanitarios y que las personas no han podido venir a revisar sus segundas viviendas. Lugares en donde están preocupados porque están viendo muchos autos entrar, salir, que pueden ser lugares de narcotráfico, pero nosotros obviamente entregamos esa información a Fiscalía, a Carabineros, a la PDI. Tras varias horas de espera pudimos ver a quienes hoy están ocupando la vivienda. Dos sujetos que ingresaron como Pedro por su casa, pero por seguridad no los grabamos. Días después pudimos constatar que habían enviado trabajadores a realizar arreglos en la casa. ¿Está el dueño de la casa ahí o no? No, pues salió, acaba de salir. ¿Ah, salió recién? Sí, andaba con un maestro y salieron. Sí, estamos votando. ¿Verdad cómo era la grande? ¿Ah, sí? ¿Se veía chica? ¿Han ido largo de aquí, tú? Ya. Ya lo corté y todo. Ningún apoyo del Estado, ningún apoyo del Estado ni de nadie. Y tú estás solo contra el mundo por el pecado de tener una casa. Este caso es ahora investigado por Carabineros y desde el municipio monitorean los llamados puntos rojos donde existen viviendas susceptibles de ser vulneradas. Pero los esfuerzos no están dando resultados y los propietarios denuncian desamparo. Esto porque la única forma de conseguir un rápido desalojo es la denuncia de un delito flagrante. Se han tomado la casa en un periodo no superior a 12 horas. Es probable que pueda generarse de inmediato el desalojo. Si no es así y el tiempo es prolongado, se tiene que realizar a través de un proceso judicial. Se genera una denuncia y es todo una tramitación. ¿Quién puso esa recta? Ellos, pues. Hay mucha amenaza, que no volviéramos a pasar por aquí, que lo íbamos a pasar muy mal. Y esto no ocurre solo con casas en el litoral. José Antonio perdió este sitio en Isla Negra en 2019. Desde entonces no ha podido recuperarlo. En el mismo terreno ellos tienen una librería y una sala de eventos. Lo que hoy figura tomado por una familia eran los estacionamientos del complejo donde instalaron una casa de material ligero y hasta hicieron un cierre perimetral. Usted fue a la fiscalía, ¿no? Sí. ¿Qué le dijeron? Nosotros... Que esto no es delito. Que esto es una rencilla entre ciudadanos civiles. Desprotección total para estos propietarios. José Antonio debió recurrir a tribunales consiguiendo una orden de desalojo que debía cumplirse en diciembre del año pasado. Además de la restitución del inmueble en un plazo de 30 días. Pero nada se ha cumplido. Cuando Carabineros intentó sacar los vecinos y familiares de quienes hoy están en la toma impidieron el actuar policial. Dicen que aquí es una toma, que se tomaron este terreno. Mentira. Todo lo que se ha dicho en el video es falso. ¿Pero estos de ustedes tienen documentos? No puedo decir nada. Me gusta con algo. Dijeron que se iban a retirar porque era mucho esto. Y ellos no tenían la fuerza necesaria. Y probablemente hay armas. Entonces dijo, no queremos que aquí ocurra un desmadre, una tragedia. Aún así seguirán dando la pelea. Lo que viene es recurrir a la justicia y demandar a los responsables. Pero surge otro problema. En contexto de pandemia, los procedimientos judiciales están suspendidos. Son miles las audiencias postergadas que han impedido que estos propietarios recuperen sus inmuebles. Lamentablemente estamos supeditados al término del estado de excepción para poder terminar un procedimiento de esta naturaleza. Tenemos plazos que se han extendido desde el inicio de la pandemia en Chile, donde se nos ha presentado esa situación con clientes. Desde el Ministerio de Justicia reconocen el problema y buscan reactivar los juicios en estos y otros casos donde se han visto vulnerados son los derechos a través de un proyecto de ley cuya tramitación se ha demorado en el Senado. La solución de fondo es cambiar el juicio ordinario antiguo y para eso hemos presentado una reforma procesal civil que va a cambiar los plazos de los juicios ordinarios y de los juicios sumarios. Vamos a bajar entre un 60 y un 80 por ciento los plazos. Las nuevas normas podrían estar disponibles, estiman en dos meses, algo de esperanza para estas familias que han debido contratar abogados y sumar deudas en un desgaste económico, físico y emocional del que hasta ahora nadie se ha hecho cargo.